El Colegio Alberto Turcó, haciendo su paso por la tribuna preferencial. Ahí observamos, todas ellas llevan el color dorado con una bolina que lo identifica, sus colores en cualquier parte, en cualquier competencia, del color celeste. La institución educativa Puerto Turcó, presidida por el director, el profesor César Olano Suárez, desde el año 2015, está con la jornada escolar completa. Nuestra institución educativa brinda servicios educativos a estudiantes, hombres y mujeres comprendidos entre los 12 y los 17 años aproximadamente. Ahí está la institución educativa Puerto Turcó. Tiene una infraestructura moderna, un estadio para realizar las competencias deportivas en las disciplinas de fútbol. En la categoría B de fútbol, han ocupado el tercer puesto en la provincia de San Miguel, obteniendo la medalla... ...en el tercer lugar, a nivel de la provincia de San Miguel. Ahí está la institución educativa Alberto Turcó, presentando una bonita coreografía a todo el público que se ha dado cita el día de ahora. ¡Fuerte los aplausos para los estudiantes que integran a la escolta, el Estado Mayor y los abanderados! ¡Fuerte los aplausos para los estudiantes que integran a la escolta, el Estado Mayor y los abanderados! ¡Fuerte los aplausos para los estudiantes que integran a la escolta, el Estado Mayor y los abanderados! Con paso firme y con paso marcial, las alumnas que integran la escolta de la institución educativa Alberto Turpó demuestran su entusiasmo, su amor por la tierra que les vio nacer. Ahí está la institución educativa Alberto Turpó. Fuerte los aplausos para los abandonados. En una coreografía muy bonita, con voz está presente la institución educativa Alberto Turpó en los 28 años de creación política del distrito de Tornulcó. Fuerte los aplausos. Institución educativa Alberto Turpó, presente en la pista de desfile. Por los 28 años de la creación política del distrito de Tornulcó. La institución educativa Alberto Turpó, desde el año 2015, es una institución piloto de la jornada escolar completa. cuenta con la obra funcionales de matemática, comunicación, CTA, de inglés. Ahí están las alumnas, deleitando el día y ahora al público que se ha dado a los cita por este aniversario. Una coreografía muy bonita. Fuerte los aplausos. Con paso firme, con paso parcial, en representación de la mujer conmovina. Las alumnas que conforman a la escolta del estado mayor de la institución educativa a nivel secundario, Alberto Turpó. Fuerte los aplausos. Ellas también han venido a competir, a llevarse el primer puesto de este 28 aniversario. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario del Instituto Nacional! Fuerte los aplausos. ¡Feliz aniversario del Instituto Nacional! La institución educativa Alberto Torpo está haciendo su presentación el día de ahora, por los 28 años. Una concentración absoluta para que llegue el paso, la coreografía. Ahí están con los bastones llamando, saludando al pueblo de Tongó en los 28 años de creación política. Un largo trabajo para el jurado calificador. Son personas notables los integrantes del jurado calificador y la decisión es inapelable. Ellos han pedido que ningún profesor se debe observar la ficha de calificación. Es muy confidencial. Ahí está la escolta del Estado Mayor de la Institución Educativa Alberto Torpo haciendo su presentación el día de ahora, por los 28 años de creación política del distrito de Tongó. Seis instituciones del deber secundario están compitiendo. La institución educativa Naldumba, Quellaorco, Pichí, Alberto Torpo, Itopampa y César Vallejo de Chuyapampa. Con paso firme, con paso marcial, la escolta de la institución educativa Alberto Torpo están presentes en este día. La plana docente, sus autoridades educativas, también están observando. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Ahí está la escolta de la institución educativa de Alberto Torpo. Con paso firme, con paso marcial, la escolta de la institución educativa de Alberto Torpo. Ahí está el Estado Mayor, el Estado Mayor, con el bastón de mando, saludando, en alto, como debe ser, una buena tono de vida. Saludan a las autoridades, a nuestros hermanos que lucharon por la creación del crimen de Torpo. En estos instantes, se están pasando por el jurado calificador. Saludando.